Los trastornos de conducta son un concepto bastante amplio que incluye varias alteraciones y comportamientos que con los años se van acentuando en algunas personas. La unidad de trastorno de conducta de la residencia de Vargas en Toledo es un ejemplo de atención especializada que presta la red pública de mayores del gobierno regional. Es la única en Castilla-La Mancha que cuenta con este servicio. El éxito reside en que se trabaja en equipo, en que se evalúa, se va proponiendo objetivos y poco a poco se van revisando, viendo cómo los podemos conseguir y se interviene desde todas las áreas con profesionales especializados en ello. Controlar al anciano y dar pautas de conducta es parte del día a día de todos los profesionales que se vuelcan en su trabajo. Pautas de conducta, pautas de actuación, pautas de modificar sus rituales, modificar un poco más la convivencia y poco a poco lo que se intenta y lo que se quiere es la recuperación en la medida de lo posible, por supuesto, para que puedan convivir con otras personas en otro ambiente, en otra residencia. Los avances son importantes gracias a los profesionales y a la atención personalizada. Se han visto muchos avances en el sentido de poder controlar los impulsos en ellos y controlar esas alteraciones que traían. Yo creo que sí que hemos conseguido un buen trabajo en términos generales. En estos siete años de vida, por el centro han pasado 52 personas. El resultado salta a la vista. Más de la mitad de los usuarios reciben el alta terapéutica. El 57% de la gente que hemos atendido, el equipo le ha dado el alta terapéutica. Quiere decir que ha mejorado tanto los síntomas que tienen las alteraciones conductuales que hacen que puedan regresar a su ámbito habitual, de donde vinieron y de donde era necesario intervenir con ellos porque en ese momento no podían permanecer en un ámbito natural. Actividades para mantenerlos activos les lleva a visitar al fisioterapeuta. En esta unidad hay que tener muy en cuenta que son usuarios que físicamente están bastante bien, pero que también tienen su patología. Entonces la evolución también es positiva. En cuanto al tratamiento lo que hemos realizado ha sido bastante positivo. El caso de Ana es uno de los tantos que podemos encontrar. La rutina diaria acompañado de los profesionales de centro mejoran su vida. Sí, pues que estoy mejor. Parece que he aprendido más de la vida, las cosas. Sí, aprendes cosas todos los días. La unidad de trastorno de conducta continuará trabajando para avanzar en la calidad de la atención de las personas mayores.